Hola amigas, bienvenidos a un vlog más de Javi Ramírez ¿Se adivinan dónde me encuentro? En el mero corazón, aquí en Tepito, señoras y señores, aquí en la Ciudad de México Déjame decirles que si tú eres de los que te encantan los tenis, te encantan las bolsas, te encanta todo eso Bueno, aquí los puedes venir a conseguir, ya sean originales, clones Y te van a decir cómo escoger y saber qué es original y qué es clon Y si tú estás igual que yo, que ahorita no andamos facturando Pues vente para acá porque tampoco vamos a llorar y yo te voy a enseñar cómo, mire Por tampoco puedes conseguir algo padrísimo ¡A comienme! Yo siempre he tenido la duda, soy malísima para saber si un tenis es original, es clon Pues bueno, aquí te voy a decir cómo averiguarlo Mira, como todos estos, mira, tenemos Gucci, Dolce Havana, Quela Muy Louis Vuitton Pero pues no sabemos si son originales o son clones o qué onda con eso ¿Quieres saber? ¡Acompañenme! ¡Hola, mi Quique! ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, mira, trabajando Muy bien, yo estoy enamorada de los tenis que me acabas de prestar Bueno, la verdad me los robé ya No me los prestó, pero yo tengo una duda, Quique ¿Son originales o son clones o qué onda? A ver, explícame Pues mira, yo te preguntaría a ti más bien, ¿tú qué crees que son? Yo podría decirte que son originales Y vendérmelos como originales ¿Tú cómo los ves? ¿Tú cómo los aprecias? Yo digo que son originales Es una réplica muy próxima al original Es una réplica que llamamos de alta calidad Por ejemplo, este zapato, un producto como el que tenés tú más o menos Estaría unos 15 mil pesos, por ejemplo, en una tienda, ¿no? En una tienda 15 mil Nosotros lo damos aquí en 2 mil 500 Es un precio muy razonable, muy accesible A ver, por ejemplo, la caja esta Esta réplica viene con su caja Tal cual como si fuera la original O sea, esto así lo vas en la tienda O sea, si tú vas a la tienda te dan esto Exacto, sí Ok Trae su bolsa de shopping bag, mira Para que... Hay un cubre polvos de la marca Que es... ¿Qué viene siendo este? Este, el de papel El de papel Trae otro cubre polvos de satín Sí, el que todos los tenis lo traen Un aparente certificado de compra Que podríamos decir que lo podríamos vender como original Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos hablando con la honestidad Y es un producto... O sea, te lo dan con todo De calidad, ¿no? O sea... O sea, con esto que supuestamente estás comprando un tenis Es que mucha gente lo maneja como original Y hay gente que se lo compra precisando que es original O si, por ejemplo, si yo con mi celular le pico aquí ¿Qué me sale? A este En ocasiones sí te arroja una página directa Y en ocasiones realmente nada más es un... Se te bloquea tu celular y explota Se basó tu cuenta de banco Tu cuenta de banco y te roban ¿Qué? Quiero que vean estos tenis Que sí se ve mucha diferencia A los que me enseñaste de aquel lado de la abejita Que vamos con ellos Y que vean la diferencia Entre la abejita Que el otro parece abejorro Y el otro parece mosca Que ahí sí te das cuenta cómo son Pero bueno, esta es una réplica Que es la que yo traigo Que ahorita les enseñé Que la verdad A mí Si me dices Yo pienso que son originales Y si quieres te enseño el Wichi Para que tengamos una comparativa de... Ok Ander Igualito allá en la tienda Aquí te viene Y son estos Que es el mismo Pero quiero que vean Cuál es la diferencia de esos dos Por ejemplo, no sé si aquí La cámara alcance a distinguir Que hay un poco de variante En cuanto al tono de la... El tono uniforme del producto, ¿no? La variante de este es que... Este es un color uniforme En cuanto a la suela y la piel Y todos los accesorios Y este hay variantes entre... O sea, este es como más blanquito Parejo Y si ustedes pueden ver aquí Este es como más aperladito Amarillita Amarillita Si observan los bordados Y son observadores Vean este tipo de bordado Y vean este tipo de bordado Eso es lo que me llama la atención Póngalo así Ajá Este... ¿Qué animalito tiene Wichi? ¿Qué es? Es una abeja La abeja Pero quiero que vean la diferencia De la abeja Que es como... Vean la cabecita Que es redonda Y esta no es redonda O sea, esta parece una mosca Y esta no parece, ¿verdad? Sí, sí O sea, sí tiene gran diferencia Perfecto, oigan Pues vamos a echarle un vistazo A todos los tenis Para que vean que en verdad Sí hay originales Quiere decir que no Pero quiero que vean esa diferencia Quería que la escucharan de Enrique ¿Cuál es la diferencia De un tenis original A un tenis, pues, réplica? No, Kike Muchísimas gracias por las atenciones Ya sé cuál es la diferencia De los tenis Ya no me van a hacer tonta Y pues nos vemos Con permiso Oye, Gaby Pero falta algo ¿Qué? Este... Mis tenis Ay, una disculpita Una disculpita Ok Aquí se ve ¿Y mis tenis? No, no ¿Tuvieras tenis? Sí ¿Qué no te vas a comer atrás ahí? Pues descalza Oigan, eso está impresionante No saben cuántos tenis originales y todo Aquí están todos gritándote que... Mira, Vera, mira Bienvenida Aquí todos te atienden de maravilla, ¿eh? ¿Y más si vende de venga de alegría? ¿Y más si vende de venga de alegría? ¿Y más si vende de venga de alegría? No, lo bueno aquí ¿A quién lo bueno? Ronnie Spore Ronnie Spore es lo bueno aquí Ah, ¿en lo que decían? ¿En lo oscurito? En lo oscurito de los ríos Ya te me pusiste nervioso, güerita ¿Ya te puse nervioso? Ya, es que el calor está muy tenso aquí Ya salimos de esto Ahora sí, vámonos ¿Qué dijeron? Hay ropa también, chicas Hay bolsas también Así que acompáñenme para que vean Todo esto aquí está en Tepito Así que vamos, vamos Amigos, bienvenidas Chicas, chicas y chiques Bienvenidos al paraíso de las bolsas Vean esta maravilla Ay, me encuentro con Judic ¿Cómo estás? Muy bien Todo bien A ver, espérame Porque estás altita, ¿eh? Así ¡Ah! Sí ¡Ah! Sí ¡Ah! Sí ¡Ah! Sí, va a caer ¿Cuánto llevas en este negocio? Primero No, tengo poco tiempo Con más o menos 10 años No, poco tiempo, 10 años Y vendes muchas bolsas Pues todas las marcas Que la gente Exactamente O que las chicas quieran conseguir Tú las puedes conseguir ¿Y tú las vendes? Sí, aquí las puedes encontrar Ok ¿Y cuál es la bolsa más cara Que tú vendes aquí? Dos mil pesos ¿Qué viene siendo? A ver, enséñala ¡Ah! Está padrísima Y esta en la vida real Y original ¿Cuánto te sale? 82 Hay de 74 Aproximadamente Como 80 mil pesos No, eso es Lontego Que vale 73 mil pesos 73 mil pesos Y aquí la estás vendiendo en 2 mil ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo yo diferenciar Una original con una? No, sí se ve De la original Sí se ve la costura El gramo Lo que varía es el precio Y por ejemplo Yo tengo un problema Con los cierres Esta no trae cierre Pero las que trae cierre Cuando es buena calidad Desliza suavemente Viene grabada El quintado Y pesa, ¿no? Y pesa Uy, qué maravilla Qué maravilla Está bien preciosa ¿Ese en cuánto la tienes? Eh, 1.500 1.500 ¿Y normalmente cuánto sale? Que te usa un aproximado de 71 71 mil pesos Y aquí la venden en 1.500 Ahorita la que está de moda Es la Courgette A ver Qué preciosa Esta es la que está de moda Y esta, ¿aquí en cuánto la vendes? 1.800 1.800 Y normalmente en la tienda ¿Dónde la compré? Esa no es muy cara La tiene Palacio Y la tienen 7.000 9.000 Ay, qué bonita está Veas Esta es la que vale 92 mil pesos Esta vale 92 mil pesos Y aquí la vendes en 2.500 2.500 Pues algo no tan internacional Pero obviamente muy famosa también Esta bolsa Yo recuerdo Quien traía esta bolsa Nuestra querida amiga Galilea Montijo Traía esta bolsa aquí Que esta bolsa Te viene costando ¿Cuánto, oiga? Viene costando Como 65 mil pesos original Y aquí Clon Que si tú ves Como las costuras Y todo Y parece En verdad Qué original ¿Cuánto vale? 1.500 Ay, por favor No vayamos a salir Clon Y miren Aquí se llevan muchas Todas las que venden en Instagram De las bolsas de marca Y todo Aquí vienen y le compran a ellas Y hay otro puesto Donde vienen las artes A comprar ¿Quién sabe que son? Yo vengo seguido Pero son los palajiche Bien, bien 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 Yo se los prometí Que íbamos a venir a este local Aquí en Tepito también Porque aquí Están las bolsas más pro Aquí Están más caritas Pero de mejor calidad Y me encuentro con Ismael Ismael ¿Cómo estás Ismael? Muy bien A ver Platícame Platícame tu negocio Y qué diferencia hay Entre las bolsas Que ahorita vi de aquel lado A estas bolsas Bueno En cuestión de piedra Cuenta mucho el cristal Que este es cristal No es piedra Este no se rompe No se despega No se raya Ok Perfecto Esa qué marca viene siendo Valentino Valentino ¿Y esta en cuánto está? Esta te la dejo en Siete mil quinientos Siete mil Ves aquí Ya está Ya subió Ya no está en mil quinientos No está Ay qué bonita esta Vean ¿Esta en cuánto está? Esta te la dejo en siete mil ¿Siete mil? Siete mil Esta es la Prada Que yo veía muchísimo En TikTok Que las chicas compraban Pero original y todo Esta es de las que están de moda Están de moda Esas Tengo esa Tengo como esta Ay qué preciosa Amo ¿Y estas en cuánto salen? Esta te la dejo en siete mil quinientos ¿Y qué significa eso de Que dices de Top quality Top quality Pues que es la Ahora sí que es la réplica Igual a la original Inclusive muchas páginas Me compran Y te la meten por original Ah sí Oh my god Nos acabamos de Aquí luego hay muchas TikTokeras que compran Y dicen La compré en tienda ¿Es en serio? A ver ¿Qué tiktokera? Dime una Nada más que venga Y que compre aquí contigo Para eso No puedo decir nombre Pero igual Algunos jugadores Muchos jugadores vienen Dime dos jugadores Que vienen y compran aquí Eh Wulit Peña Ok Y además Cata Domínguez Ok Alfredo Talavera Ok O sea ellos vienen Y te compran aquí Ya sea para Javier aquí Nosotros Ah también viene Sí Y qué te compran No pues bolsas de hombre Tenis Para sus esposas O sea sus esposas Que codos Les compran clones A las esposas Si facturan muchísimo Deberían de comprarles Originales Sí No pero pues No están iguales ¿Para qué gastan? ¿Verdad? Sí también ¿Para qué gastar? Sí Tienes que darme una exclusiva Solamente de una De una Pero no tiene nada de malo Una este Ay ¿Quién? Una la que sea Puede ser tiktoker Puede ser cantante Puede ser actriz La tigra de OnlyFans ¿La tigra de OnlyFans? Sí Ella viene Sí Y aquí compra Aquí compra Ok Oye ¿Cuál es la bolsa más cara Que tienes aquí? Pues tengo varias Tengo como la LV La capuchilla ¿La que está allá? 10,500 10,500 Sí Vean esta también Esta bolsa ¿Esa cuánto cuesta? Esta la doy aquí en 7,500 7,500 ¿Y normalmente cuánto cuesta esa? Esa normalmente cuánto cuesta 70 Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué? Chica la calidad Sí, yo todavía La ando pensando Por los 7,500 Soy bien coda Perruchy Muy bien Te va a traer un regalo Un regalo para ti Bueno Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo No doy Ay, gracias por el regalo Me encantó Ay, todo está divino Hermanos Muchísimas gracias Por mi regalo Gracias por Por Decirme los jugadores Balcoleada Ay, hemos terminado Ya acabamos Yo me quería llevar todo Se los juro Que me quería llevar todo Pero ya saben ¿Dónde me encuentro? En el Mercado 14 Aquí en el mero centro De Tepito Aquí donde está Todo lo clon Todo lo triple Ah, ah, ah Es más Hasta originales Te pueden conseguir Y las marcas A veces también Aquí las compran Y las venden Por Instagram O sea, aquí está Todo el movimiento En el mero Tepito Así que si tú quieres venir Pues estamos en el Mercado 14 Te voy a dejar la ubicación Y todo para que vengas Y pues si hay venido En Jugadores Y Estrellas Cómprate el medio Bien blin, blin, blin Síganme en todas Mis redes sociales Activen la campanita Escríbanme aquí En los comentarios Qué les pareció Las bolsas espectaculares Se veían increíbles Yo me quería llevar Todos en los jugos Hermanas Pero bueno Vámonos Les mando muchos besos Adiós Adiós Adiós